En la fila del bautísimo cantaron los ruiseñores Y ya viene amaneciendo a la luz del lleno oscío Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Con jazemines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar